Bueno, abrimos un segmento de jugar juegos muy difíciles en este agente. ¿Cuándo empieza esto? Vamos a ver qué tal nos va cuando topo estar. A ver, para opciones. Para. ¿Qué hay de opciones? Sí, para que no. Y vamos a averiguar, no tengo idea, no me acuerdo. Ah, esos son los créditos. Ah, hijo de puta, digo, bueno, ¿podemos poner más? No. Seis. No se puede. Sacale, sacale la música. No, pero está re bueno. Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Ah, sí, sí. Lo bueno se saca, es para escuchar, me parece. Listo, listo. Dejalo en uno. Ahí. Cuando empiece el juego, creo. Level 1. Ahí está bien, ahí está. Uy, la puta madre. Ya estaba jugando un rato yo. Uy, yo salto con la X. Yo salto con la X. Yo con el R1, bueno. Ah, si te acercás le das una piña. Vos delante, vos delante, yo otra. ¿Qué hay que aguantar? Dale, adelante, dije adelante. No sé, ¿qué pasa adelante? A la derecha. Ahora ya está, estoy yo. ¿Hay que avanzar o no? No sé, sí. Si no, no arrancamos más. Para que le tome la mano a esto, boludo. Este año que no juego. Voy para todo derecho. Uy, una calavera. ¿Qué hace la calavera? Los mata a todos, ¿no? No sé, probemos. Ah, podés disparar para arriba. Podés disparar para arriba. Uy, casi me da. ¿Tiene uno que dispare mientras caminas? ¿Qué? Como el sensor rider. Mira, te podés colgar, te podés colgar, te podés colgar. Ah, me dispararon. Tiene una tarde reacción estos juegos de SEGA. Uy, ¿ahora? No sé. Como como un monstruo. ¿Qué? Les tiro pedos. No, no, no. Bothead. Ah, son re mamis estos. Estos bots. Voy a aguantar, aguantar. Ahora sí hay que avanzar. Una cosa después se pone peludo. Aparte no tenés... Muchos continuos. Y creo que se comparten los... Agarra que vos necesitas más vida. ¿Dónde está? Estás la agarro yo. Ah, pero sos malo. Creo que desaparece. Creo que desaparece. No lo había visto yo. Estoy concentrado en los enemigos. Uy, barra. Uy, qué incómodo que es que disparar y no cambie. Uh, me cambié de arma. Pobre, vos seguís con la misma mierda todo el rato. Ah, te podés abechar. Agarralo, agarralo. ¿Qué es eso? Agarralo. Uy, dejámela a mí. No. Estaba peor que vos. Creo que la técnica está ahí colgado en esto. Uy, ¿ahora? Pará. Pagá la tira. Uy. ¿Y ahora? Ey, pará. ¿Qué hace? Pará. ¿Cómo lo esquivas esto? Saben que esquivándolo, bol. Uy. ¿Y eso? Ah, te tenés que agachar. Uy. No, que es una bola, bol. ¿Qué es eso? Uy. ¿Cómo lo esquivé? Vale, vení, vení, vení. Pará, pará. Pará que no me salta. Tienes que saber dónde ponerte. Uy. Ah, si te pones acá al final lo salta. Avísame. Estoy diciendo, bol. Uy. Acá en el final. Uy, la puta madre. Uy. ¿Cómo estoy esquivando? Pará, pará. Primera fase. Le pego una patada. Tomo. ¿Y ahora? Uy, eso, eh. Tardó una banda. Qué mentira. Ay, no lo salté. Dale, otra vez tardó. Sí, pero somos boludos. Uy. Jajaja. Ahí está. Uy, soy idiota. Ahí está. Mirá, vená, Harley Quinn, Harley Quinn. Uy, soy un pelotudo. Cuidado, cuidado. Un choto te ha roto, bol. Sí. Voy, parale, voy, parale. No importa que me roben mientras que lo pasemos. Dale, que quiero a las dos vidas otra vez. Bueno, alá. Es tu turno. Ya está, boludo. No, dale, dale, dale. Te trae que subir otra vez. Tenés un... bueno, espera que no... Espera. Acuérdate de tomar el... Eso se mueve. Es por el boss time, por eso. Uy, uy. Ay, le pediste una piña. ¿Cómo le vas a dar una piña a una mujer? Ya está. Falleció. Pegale, pegale. Ey, si queda un segundo. Ahí está. Ahora puedes... Ves que dice crédito arriba y 5 continúes. Ahí estoy. Vamos. Ya no nos va a tocar nadie, guacho. Bueno. Ah, si le das una piña es mejor. Dale. ¿Por qué tanto van a tardar a morir? Uy. ¿Cómo se la cola? Es la puta que te parió. Ay. ¿Viste? Ey, dispará triple. Es la puta que te parió. Ya me muero. Me muero. Ah, no. La vida no es compartida. Los continúes son compartidos. Sorry. Es lo mismo en realidad. Alán, te comiste todo. Sí, porque tengo hambre. No pasa nada. Dale, está molesta. Ahí, ahí. Saltale, saltale. Cagá la patada, cagá la patada. Mirá, 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 mirá. Le haces más... El doble de daño, así. Le podés pegar dos patadas. Ay, justo caí de arriba una bomba. A casa, pelotuda. Váganme acá. Uy, esto. A casa, pelotuda. Se muere mal. Traeme al pingüino que lo mató. ¿Cómo la vamos a matar si no se deja? Ahí está, ahí está, ahí está Usted escudo, Maui En diagonal, en diagonal, disparale Me sacrifico por vos Y ahora Uy, la... ¿Hay que dispararle a la palanca? No, 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 no Eh, me está siguiendo No, tomatela ¿Qué? ¿Cómo me morí? Te habrá pegado una patada Ah, una bomba ¿La palanca esa? No, una bomba Encima que te tira bomba Espera, puta que te pario Un minuto Va Ey, pero me sigue la pelotuda esta Dale que se muere, dale que se muere, dale que se muere No le peguen más Concentrate en esquivar, tío Ay, justo me cayó una bomba Concentrate en esquivar Cero vida Ahí está, fallece Fallece Viste, hay que aguantar ese tiempo No hay que matarla ¿Entendiste? ¿Me escuchás, tío? Tomatela Está madre, boludo Quiero que dispara agachado Con un pelotudo Oh, mira, mira ¿Qué hace eso? Agárralo, agárralo ¡Ay! Te carga rápido Te carga rápido Y se nos recargan las vidas No, boludo No, boludo No, boludo ¿Y eso? Pará, pará ¿Cuánto se habrá que pasar? Bueno, al final Por peor, boludo Opa Espera, puta Que me está aquí Da ¿Y eso? Dale ¿Y eso? Creo que habrá que saltarlo Dale Si lo salto Me muero Si me agacho Me muero Creo que queda un continuo Ah, ahí va Rompé el regalo Convenido Está todo relajado Si bien algo Si Hay que aguantarlo Uy, guasón Uy, pará No sabía que bajaba Si tiene un globo ¿Para qué va a bajar? Uy Va a pegarlo Ah, puta No sabía que mire ¿Y ahora? ¿Y ahora? Ahí te ves un grosso Está todo No sabía que va a hacer Bueno, no sabía que va a hacer No sabía que va a hacer Bueno, no sabía que va a hacer Guarda Ahora lo va a hacer del otro lado ¡Ole! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! La puta, niño ¡Ey! Ahí no me tendría que haber hecho daño ¡Pará! 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 Es un hijo de puta, boludo Es re difícil saber los movimientos ¡Un segundo! ¡Listo! ¡Murió! ¡Uy! ¡Ya vi que me pisaba, boludo! Ahora venía otro vos ¡Uy! ¿A dónde estamos viajando? ¿Nos devolvieron todas las vidas? ¡No! ¡Ni en pedo, boludo! ¡Mira! ¡Este es la cara del meme! ¿Qué cara del meme? ¿No viste ese meme? Del que se tenía quemada toda la cara No Dale, pero acá es imposible esquivar Mirá cómo esquivo todo esto Mirá, mirá cómo lo esquivo Una forma Una forma tiene que haber Capaz que es la forma más pelotuda del todo ¡Eh, loco, bueno! Pero Si te disparan todos ¿No hay forma de esquivarlo? ¿No hay forma de esquivarlo? Sí, tenés que ponerte en otra punta de donde baja Pero si salen de las dos Ahí, body, dispará, para Body, dispará para arriba, tío Dispará para arriba Dispará para arriba en un caño Ah, bueno, esa Pero Esa morí la puta madre Bueno, última vida Ya está, solo quedan esos Agarra vida Si podés Que estos te están tirando Por el ronquito Dispará para arriba Dispará para arriba Ahí salió ¿Este cómo va a saltar así? Eh, la puta madre Me llevan el pistol Che, si hay un arma nueva Déjamela Si Oh No, otra vez se guardó para ese No, mamá Espera, la puta que lo parió Esa es la mierda Tómatela, ridículo Me está poniendo Chavo, morí, eh No, no, no morimos No morimos Todavía se puede, todavía se puede Quedas vos contra el mundo A ver si podemos arrancar A ver Esto en un arcade era imposible Olídate